Para garantizar que la niña Sarana Núñez, alumna de primero de primaria que tiene parálisis cerebral, cuente con sanitarios adecuados para usarlos a bordo de su silla de ruedas y para que tenga un equipo de cómputo adaptado a su condición, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abrió de oficio la queja 31 20 diagonal 2014, informó el quinto visitador Iván Vallejo Díaz. La niña Sarana Núñez tiene seis años de edad y ya sabe leer, además ha tenido calificaciones superiores a nueve, tiene dificultades para hablar, pero se da a entender con sus compañeros, sin embargo su mayor dificultad es ir a los baños, ya que el ingreso a ellos es estrecho y la silla de ruedas no cabe. La Secretaría de Educación ya construye los sanitarios y colocó una rampa adecuada para ingresar y salir del plantel Luis Pérez Verdía, situado en Ixcatán, a la altura del kilómetro 25 de la carretera Guadalajara-Saltillo. El caso de Sarana y la primaria de Ixcatán sirven para enfatizar que todas las escuelas que se edifiquen ahora deben ser incluyentes para niños con discapacidad, de acuerdo a lo que explica el visitador Iván Vallejo. El quinto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Iván Vallejo, dijo que aún falta por dotar del equipo de cómputo a la niña. Por su parte, el director de la primaria Luis Pérez Verdía, José Casillas, dijo que la Secretaría de Educación ya hizo algunas adecuaciones en el plantel y en efecto, únicamente resta que se cumpla con la promesa de asignarle un equipo de cómputo a la niña Sarana, quien solo puede usar sus pies para mover el mouse de la computadora.